Amigos, ¿cómo están? Yo soy Eli y bienvenidos a un nuevo video. Y como pudieron ver en el título, esta semana, específicamente ayer, día sábado, recibí un paquete un poco ahí medio extraño, que realmente no sé qué es y mi hermana tampoco quiso como que mucho decirme porque me dijo que era sorpresa. Esto es otro haul, otro unboxing no tan, pero esta vez, otra vez, un cosa de mi hermana, no es nada, absolutamente nada mío, tristemente. Así que, bueno, vamos a abrir juntos el, vamos a abrir juntos el tapete y vamos a descubrir qué es. Dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, este es el paquetón misterioso que me vino ayer. Así que, bueno, pero antes de este gran paquetón, les voy a enseñar otro unboxing de cosas BL también. El que me vino hace como unos días y es esto, este paquetito que yo ya lo abrí porque tampoco sabía qué era. Y pensé que era algo mío, de verdad que eso sí pensé que era algo mío, pero bueno. Me llevé la sorpresa de que para variar no era algo mío, era de mi hermana también. Así que empezamos y esto fue, este unboxing, este paquetito que recibí, creo que fue por algo de que pasó con Win, no sé si fue el cumpleaños de Win, creo que sí. Creo que me inclino a que fue el cumpleaños de Win, así que lo primero que les voy a enseñar es este. Separador de libro, súper bonito, que dice MetaWin, con Win ahí, súper guapo. Lo otro que venía, bueno, no venía muchas cosas en este paquetito, son estas figuritas para armar. De Win, así con este trajecito de las salchichas. Y este también, se lo voy a ir enseñando por acá, igual creo que les voy a ir ensantando fotos porque se van a ver mejor. Creo que hay otras cositas más. Que venían así. Ah, sí, fue por el cumpleaños de Win. Viene esta tarjetita también de Win, que dice Happy Birthday. Bueno, como les digo, les voy a ir poniendo fotos porque no me enfocan. Les voy a ir poniendo fotos porque no me enfocan. Y bueno, este ha sido como que el primer paquetito, como me gustaba, así. Bueno, sí, ese fue el primer paquete, ya me acomodé el perito. Y ahora vamos con el segundo, que es la caja misteriosa. Bueno, sí, ahora vamos a pasar al gran paquetón, que realmente, como les digo, no sé qué es, así que lo vamos a abrir. Para serles honestas, en este momento no puedo decir en dónde se compró esto que vaya a mostrar, por si dejar de que ustedes se han interesado en comprar. Porque, como les digo, no sé qué es lo que viene. Pero lo que sí les puedo decir con seguridad es que esto viene súper sellado. Me sumaron caja, amigos, y estoy viendo la cara de Win en la caja, así que, pero no sé qué es. Ay, no puede ser. Ya sé qué es, miren. Esta es la caja, viene un poco dañada, eso sí. Y miren qué necesidad, trae la firma de Win. Win, ¿qué está, Win? Ah, creo que es, déjenme ver, porque no sé qué es. Voodoo, The Miracle of Beauty Memorafone Pillow. Es la almohada de Win, ¿verdad? Ay, es la almohada de Win, así se ve por la parte de atrás. Creería yo que este es Win también. Sí, y trae otra vez la firma de él, y bueno, y letras en tailandés. Que no sé qué, ¿qué dice? Oh, qué caja más bonita. O sea, ¿saben qué? Acabo de tener, que voy a tener un problema con esta caja y le voy a decir por qué. Porque estas cositas yo realmente a mi hermana no se las envío por correo, sino que las estoy acumulando para llevárselas yo personalmente. Y no voy a llevar las cajas, porque eso es como que quita mucho espacio y algo. Pero yo estoy más que segura que mi hermana va a querer esta caja. Que le lleve esta caja, y no sé cómo decirle que no. Y ustedes me pueden decir, Eli, es tan simple como desarmar la caja y meterla en la maleta. Pero es que a mí, ustedes de verdad que no me conocen. Y bueno, las personas, mis amigos que me conocen, saben que mis manos solo sirven para escribir, para comer. Y podría agregar para manejar ahora. Pero yo tengo una habilidad tan nula con las manualidades, y las decoraciones y todo esto, que estoy segura de que si yo intento desarmar esta caja, la voy a arruinar. Así que no sé qué voy a hacer con esta caja, amigos. No lo sé. Pero bueno, después de mi pequeño lamento, vamos a abrir la caja. Que sí tengo que decirles que la caja viene bien maltratada. Pero, o sea, es normal, ¿saben? O sea, es una caja. Hasta cierto punto, y no venía dentro de otra caja. Así que, por eso es que viene toda maltratada. Guau, amigos. Esto es la... Esto es tan suavecito. Miren esto. Miren esta almohada con la cara de Wiss. Díganme ustedes si no van a dormir y van a tener sueño bonitos teniendo esta cara al lado de ustedes. O sea, aquí saben que está... Me encanta porque está diseñado para que literalmente ustedes se acuesten así y estén viendo la cara de su... Raikantopini. Raikantopini. Sí. Para que ustedes se acuesten así y estén viendo la cara de su Raikantopini. Díganme si no. O sea, marketing tailandés. Díaz de diez. Eh... Es Melo Original Vujiu de Miracle of Beauty. Qué bonito está el nombre. Con la cara de Wiss. El material... No sé de qué material está hecho. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de sentir esto. Estuvieran exactamente igual como yo. A punto de robarles la almohada a su hermana. O sea, de verdad. Porque mis almohadas... Pero esto está súper rico, por Dios. Claro, no la van a sacar de la bolsita. Porque no la quiero ensuciar por el hecho de que la almohada es blanca. Y bueno, es porque realmente no es mía. Entonces... No. Saben que hasta cierto punto a mí me duele hacer los hoes de mi hermana. Porque es como que solo veo. Solo veo. Y no es mío. Pero bueno, amigos. Este es el patete sorpresa. Que de verdad que me ha sorprendido. Valga la redundancia. Porque como les digo, no sabía que realmente quiera lo que mi hermana había comprado. Ni siquiera sabía que me había enviado algo. Literalmente ayer fue como que hay un paquete a tu nombre. Y yo, what? Así. Y fue como que dije, ah, viene de Tailandia. Y yo no he pedido nada de Tailandia. Yo sé que todas las cosas que vienen de Tailandia, pues, son cosas de pie majo. Así que... Por eso fue una... Realmente fue una gran sorpresa. Este fue el paquete sorpresa, amigos. Y quiero decirles que sí. Está bien bonito. Ahora. No les puedo decir precios. Ni lugar a donde se compraron. Porque como les digo. Realmente no sé. Pero lo más probable es que se los deje en un comentario abajo. No en la cajita de descripción. Pero sí en un comentario. O pues le agregué aquí cuando lo esté editando. Y... Sí. Comentarios finales. Realmente nada. No tengo nada que decir. Porque no es algo que pueda probar. Solo es algo que les voy a mostrar. Pero posiblemente luego mi hermana haga como que un super haul de todas las cosas que yo le llegué de idea. Así que ahí van a poder ver realmente qué funcionamiento. Lo único que sí estoy viendo un poco en la almohada es que la impresión no está tan, tan clara. Está como un poco pixelada. No sé si ustedes lo van a alcanzar a ver. Pero creo yo que es normal. Por el hecho de que bueno. Es una almohada. Y está sobre la almohada. No es que esté sobre. Saben como el cobertor que le ponen a ustedes en la almohada. Sino que están en el... O sea, es la almohada. Así. Entonces. Creo que este acepto punto es normal. Que esté un poco como que pizzeriada. Pero bueno. Varen apenas. Si tienen la escala de Win. Así. Y bueno. Nada. Hasta acá. Este pequeño unboxing de Win. De hecho. Si fue un unboxing de Win. De Win. Porque solo les enseñé cosas de Win. Solo les enseñé cosas de Win. Así que sí. Podría decir que este fue un unboxing. Únicamente de Win. Meta. Y amigos. Muchas gracias. Si vieron el video hasta acá. Les agradezco mucho. Por seguir viendo mis videos. Y por apoyarme. De verdad. Es que. Me siento muy agradecida. Por todos ustedes. Y espero mucho que mis videos les gusten. Aún sabiendo que yo no soy tan experta. Ni en grabar. Ni en editar. Ni en general. Si les gustó este video. No olviden suscribirse. También me pueden dejar un comentario. O pueden activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cuando yo subo un nuevo video. Y también me pueden dejar un like. Porque son gratis. Y no cuesta nada amigos. Muchas gracias. Una vez más. Por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima. Tal vez. En otro próximo. Home sorpresa. No lo sé. Pero muy posiblemente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Mata ne. Bye bye. Mi tecureta. Juntane. Arigato gozaimashita. Mata ne. Bye bye. Tengo muchos Win. Tengo demasiados Wins. Tengo demasiados Wins. Tengo demasiados Wins. Tengo demasiados Wins. Win, 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 win. Win, 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 win. Tengo demasiados Wins. Win, 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 win. ¡Gracias!